La Secretaría de Turismo de Michoacán logró buenos resultados durante su participación en la Feria Internacional de Turismo, señaló la titular de la dependencia, Claudia Chávez López. En rueda de prensa mencionó que se concretaron 16 reuniones con diversas empresas mundiales en el ramo, cinco reuniones con portales de Internet, tres reuniones con productores de documentales y videos, además de obtener reconocimientos importantes en cuanto a la artesanía, los destinos y la gastronomía. Esta última dijo con la invitación para participar en el Festival de Gastronomía de París. Asimismo, Chávez López indicó que se lograron cuatro reuniones con agencias de comunicación y relaciones públicas. Ante la presencia de 246.000 participantes en la FITUR, la funcionaria estatal recalcó que el pabellón de México obtuvo lleno tanto en los stands de empresas como de los destinos, destacando Michoacán con el destino País de la Monarca. Es una feria que desde la organización de FITUR es muy importante para el mercado latinoamericano. Estos números que sí quiero comentarles es la importancia que la actividad turística tiene en el mundo, no sólo en México ni en América Latina, sino a nivel mundial. El turismo empieza a fortalecerse y empieza a posicionarse como una actividad que genera empleo, una actividad que genera riqueza para las comunidades donde se reciben flujos de turistas, una comunidad donde se puede innovar y donde se puede uno autoemplear. Para 2017 informó que la Feria Internacional de Turismo mostrará los principales festivales de cada destino, por lo que aquellos eventos de gran magnitud que se realizan en Michoacán serán fortalecidos para lograr atraer a visitantes y empresarios interesados en promocionar Michoacán. Nos extrañaban, no tanto en el stand, sino extrañaban la presencia y el regreso de Michoacán en el mercado internacional, tanto los operadores nacionales como los operadores internacionales.